Las aventuras del fontanero más famoso del mundo en Super Mario Odyssey sobresalieron este martes en la presentación de Nintendo en la feria E3, en la que la compañía japonesa sacó pecho por el éxito de Nintendo Switch y ofreció nuevas tentaciones para los fans de esta consola híbrida. Evitando el formato de conferencia al uso y empleando en su lugar un breve vídeo grabado, Nintendo puso el foco en Super Mario Odyssey, un videojuego en el que Mario tiene el poder de convertirse en cualquier personaje u objeto con el que se cruce con solo lanzarle su característica gorra roja. Nintendo aprovechó también las nuevas imágenes en las que se ha mostrado a Mario tomando la forma de un dinosaurio o una bala de cañón y recorriendo paisajes mexicanos hasta ponerse en la piel de un músico de mariachi para confirmar la llegada del juego el próximo 27 de octubre. Pero no solo eso, la empresa nipona desveló algunas sorpresas, como el desarrollo de Metroid Prime 4 con la vuelta de la caza recompensa Samu Saran y de un juego de rol de Pokémon para Nintendo Switch, aunque de estos futuros videojuegos no se enseñaron imágenes. En cambio, los fans sí pudieron disfrutar de adelantos de la fantasía épica de Xenoblade Chronicles 2, del Mario en Rabbids Kingdom Battle, el videojuego que unirá estos dos mundos y que ya fue anunciado por Ubisoft, de los nuevos lanzamientos de Kirby y Yoshi y de dos expansiones del exitoso Zelda Breath of the Wild. Reuniendo así a sus personajes más reconocidos, Nintendo se asegura el seguimiento de muchos de los asistentes a la feria E3, que se inaugura este martes de manera oficial y espera acoger hasta el jueves a 60.000 personas.